No es nada habitual que gente corriente como John y yo alquile mansiones antiguas para el verano. Tiene algo peculiar esta casa. Si no, ¿cómo se explica lo barato que es el alquiler y el tiempo que lleva desocupada? Yo diría que está encantada. Eso para mí sería el colmo de la felicidad romántica, pero me da que es pedir demasiado al destino. John se ríe de mí, por supuesto, pero es lo que una se espera del matrimonio. John dice que tengo que poner un poco de mi parte, que debo tener en cuenta que estamos aquí por mí, para que mejore de mi dolencia. Claro que, en realidad, John no se cree que esté enferma. Si un médico de renombre, que además es tu marido, asegura a amigos y parientes que lo que le ocurre a una no es nada grave, tan solo una ligera depresión nerviosa transitoria ha causado una leve tendencia natural a la histeria, ¿qué puede hacer una? Yo creo que un trabajo agradable, variado y estimulante me haría mucho bien. Pero John me ha prohibido terminantemente trabajar en nada. Me pide que evite pensar en ello y que no haga esfuerzos innecesarios. Esta habitación me disgusta. Había otra mucho más bonita en la planta baja. Tenía unas cortinas antiguas y un rosal bajo la ventana. Pero según John es muy pequeña y no tiene la suficiente ventilación. John me ha contado que hubo algún tipo de enfermo. Un tipo de problema legal entre los herederos y de ahí que la casa haya estado vacía tanto tiempo. Me temo que eso da el traste con mi día de los fantasmas. Aunque yo sigo pensando que en esta casa hay algo raro. Lo noto. Pero John ha dicho que lo que noto es corriente de aire. Lo noto. Gracias por ver el video. 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 John me ha preparado un horario con indicaciones para que me organice el día. Estas cosas me incomodan, pero no quiero sentirme una ingrata y trato de valorarlo más. John repite que si hemos venido a esta casa ha sido exclusivamente por mí y por mi bienestar. Aquí tendré reposo absoluto y todo el aire que pueda respirar. Le he dicho que el empapelado me pone un poco inquieta, que tiene un no sé qué extraño. Primero ha sugerido que podríamos cambiarlo por otro más agradable. Aunque luego lo pensó mejor y dijo que tampoco era para tanto. Que no dejara que me obsesione una cosa así. En mi estado es de lo más pernicioso sucumbir a esa clase de fantasías, dice él. Si ponemos un papel nuevo, luego empezará a molestarme la cama por ser tan pesada y será el cuento de nunca acabar. Dijo que este sitio me sienta bien y que no va a meterse en reformas para un alquiler de tres meses. Le repliqué entonces que bajáramos abajo, que hay dormitorios muy bonitos. Entonces me llamó Chorlita y me dijo que si se lo pedía yo se bajaría al sótano y que incluso lo harían calar. Se preocupa mucho por mí. Ojalá pudiera mejorar más deprisa. Además va a venir la familia por el 4 de julio y tampoco querrán verme toda lánguida y descompuesta. Así que tengo que poner de mi parte para volver a estar bien, que es lo que todos quieren. John me recuerda que tengo que alimentar el estómago y no las fantasías sobre papel. Dice que la imaginación que tengo y mi inventiva desbordante no son buenas compañeras de mi debilidad nerviosa y que debería usar más mi fuerza de voluntad y el sentido común para tratar de controlar esas tendencias. Ha venido la familia y están todos abajo celebrando. Tengo ganas de bajar y unirme a ellos, pero temo que les ahogaría la fiesta con alguno de mis gestos o con mi aspecto en general. John y yo hemos decidido que lo mejor sería que me quedase aquí tranquila y tratase de relajarme. Ya recibiré visitas cuando muestre algo de mejoría. Por suerte, según John, todos se han mostrado muy comprensivos. John dice que si no mejoro pronto, tendrá que enviarme a ver al Dr. Bayer Mitchell después del verano. Una amiga mía se puso una vez en sus manos y dice que es igualito que John, pero aún como asainco. Por otra parte, el viaje sería de Mashiach. Ya sé que estoy delicada, pero me he atrevido a confesarle a John que me muero de ganas de hacer una visita al primo Henry y a Julia. Estoy segura de que tiene mucho que contarnos de sus viajes por Asia, pero dice que preferiría ponerme fuegos artificiales en la silla antes que dejarme en compañías tan sobreestimulantes un solo minuto. Yo creo que me sentaría bien distraerme, pero no he tenido mucho éxito negociando y he acabado llorando antes de darme cuenta. Parece que tienes razón y estoy otra vez con mis cambios de humor, de tan delicada que me encuentro. Me dice que soy la niña de sus ojos, su consuelo y lo único que tiene en el mundo, que tengo que cuidarme por él y ponerme bien. He dicho que quiero irme de este sitio, pero me ha respondido que estoy a mitad de mi tratamiento, que de esto solo puedo salir yo misma, que tengo que usar mi fuerza de voluntad y mi autocontrol y no dejarme vencer por fantasías tontas. Me dice que hasta un bebé estaría a gusto en esta habitación, que podría subir al nuestro para demostrármelo. Por nada del mundo dejaría que mi propio hijo, una cosita tan pequeña e impresionable, viviera en una habitación como esta. John me pide que no me pase de esta forma. Me advierte que me resfriaré. Le dije que aquí no estoy mejorando nada, que tengo ganas de que nos vayamos a otra parte. Pero cariño, nos quedan tres semanas de alquiler y no se me ocurre ninguna manera de marcharnos antes, ha respondido él. Dijo que en casa no están terminadas las reformas y que tampoco puede marcharse de la ciudad así como así. Si corriera peligro lo haría, que no me quepa duda, pero insiste en que estoy mejor, aunque yo no me dé cuenta. Es médico y sabe lo que se dice. Afirma que está mucho más tranquilo. Le replico y dice que me deja estar todo lo enferma que yo quiera. En definitiva, que no quiere irse. Repite que estoy mejor, pregunta si no me fío de su palabra de médico. John se queja de que el papel este es un fastidio, que deja rastros en todo lo que toca. Dice que ha encontrado manchas amarillas en nuestra ropa. ¿A que suena muy inocente? Pero yo sé que en realidad estaba estudiando el diseño y estoy decidida a resolverlo yo misma antes que él. ¡Qué contento está John! Dice que da gusto mirarme, que se me ve más sana incluso a pesar del empapelado amarillo. No tengo intención alguna de contarle que eso se debe precisamente al papel. Se burlaría de mí o incluso trataría de llevarme lejos. ¡Gracias! 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 John se da cuenta de que no duermo muy bien por la noche, a pesar de que soy muy silenciosa. Me ha hecho todo tipo de preguntas dándose aire de ser muy amable y cariñoso, como si no lo tuviera calado. Aún así, no me extraña que actúe de esta forma, después de estar durmiendo bajo este papel durante tres meses. Estoy segura de que en el fondo también le afecta y lo mantiene en secreto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!